Cuando compras en línea, aparece el cóndor Mendoza de tu conciencia. Te la pasas comparando y no defines. No te vayas a equivocar como yo. Dale en prima nomás y entra en Entel.p, ahí encontrarás descuentos especiales. Y es que en Entel.p tienes beneficios exclusivos, porque si migras te llevas 20% de descuento en tu plan Entel Power desde 65.90 por 6 meses. Y el delivery es gratis. Encuéntralo en Entel.p. Entel, dale poder a lo que hace.